El Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA brindó las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional y fin de semana. Como también algunas llovinas ligeras y aisladas entre Caraguay y el Tortuguero, días soleados entre Bluefield, Muey de los Bueyes, Nueva Guinea y algunas llovinas y lluvias ligeras con cielos parcialmente soleados anulados en la zona de Punta Gorda y la parte de San Juan de Nicaragua. Al mismo tiempo mantenemos en la zona del Triángulo Luminero buscando hacia la estrella lluvias con tormenta eléctrica. Entre el Cuaga, Ayapal y Río Blanco posibilidades de llovinas y lluvias ligeras, cielos parcialmente soleados anulados con algunas llovinas entre Murra como también entre Río Blanco, el Ayote y la parte de Boaco. Mientras tanto Huigalpa hacia Puerto Morrito y San Carlos totalmente despejados y muy soleados. En la zona de Estelí, en la zona de Chinandega, León y Managua también totalmente soleados en transcurso del mediodía y en ribas en horas de la tarde posibilidades de algunas llovinas ligeras y aisladas. Mientras tanto para el día sábado mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 23. Se ha disipado casi la mayoría de este sistema de baja presión sobre el Golfo de México. Sobre el territorio nacional mantenemos de 1010 a 1012 milivales siempre algunos sistemas de baja presión que estarán generando algunas condiciones y nubosidades y lluvias esporádicas. Tenemos otras ondas tropicales del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y otras ondas tropicales desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones de este día sábado, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en las zonas de Guaspán, Bismuna, cielos soleados, aparcialmente nublados con algunas llovinas. Entre la parte de Prisapolca, Caraguala y el Tortuguero. Día soleado entre Blufill, Nueva Guinea y Punta Gorda y buscando también San Juan de Nicaragua. Entre el Triángulo Minero también lluvias con tormenta eléctrica. Las estrellas se abocando hacia el Ayote. Lluvinas y lluvias ligeras. Lluvias con tormenta eléctrica en las zonas de Murra, Ayapal, El Cuá. En la zona de Estelí también tendremos lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde. Buaco, lluvias con tormenta eléctrica. En la zona de Jugalpa también lluvias con tormenta eléctrica. Y Puerto Morrito mantendremos algunas llovinas y lluvias ligeras aisladas. Mientras que en la zona de Occidente, lluvias con tormenta eléctrica en horas de la tarde hacia el atardecer. Y algunas lluvias ligeras y aisladas también con descargas eléctricas entre Managua y Ginotepe. En Rivas mantendremos cielos soleados con pocas posibilidades de lluvias durante el transcurso de este sábado. Mientras que el día domingo, la onda tropical número 23 sigue su circulación por el Pacífico Oeste frente a las costas de México. Mantenemos siempre las influencias de estos sistemas de baja presión combinadas con las corrientes del Mozón. Y esta onda tropical sigue circulando de las Caribes Centrales al Caribe de Centroamérica, principalmente Nicaragua. Otra onda tropical viene circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este día domingo mantenemos posibilidades de lluvias de Guaspán, de Bismuna, Bilwi, entre Pizapolca, Alamicamba y Rosita. Posibilidades de algunas llovinas y cielos muy soleados. Lluvias con tormenta eléctrica en la parte de la Iote, Muevelobuey, el Tortuguero, la Laguna de Perla, Bluefield. Y algunas llovinas ligeras y aisladas entre Punta Gorda hacia Guandén y Nicaragua como también hacia Nueva Guinea y San Carlos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.